Bienvenidos a Words al Minuto, yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen del séptimo día del Swiss Stage. T1 no se detiene en el camino de revalidar su corona luego de derrotar a G2 por 2 a 0. El duelo entre Caps y Faker terminó en manos del Rey Demonio y su increíble Ari. Por otra parte, PSG Talon no pudo contra BLG siendo eliminados del Swiss Stage al caer por 2 a 0. El esfuerzo del campeón de la PCS sería insuficiente ante el trabajo de Vin y compañía. Este sábado, Weibo contra Fnatic y Team Liquid vs. GAM jugarán por la ronda de eliminación. Quienes pierdan, se irán a casa. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en Words. Gracias por ver el video.